Te miras re chula de pies a cabeza, pareces muñeca en un aparador. Tus ojos de cielo que miran colmaña, lo llevo en el alma como una canteo. Muchacha bonita, prodigio de encanto, por ti mis angustias se bañan de luz. Te quiero y te adoro, de pies a cabeza no hay otra muñeca más linda que tú. Yo te haré un altarcito donde puedas vivir. Donde pueda mis ojos verte cerca de mí. Donde pueda ofrecerte mis canciones de amor. Mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor. Yo te haré un altarcito donde puedas vivir. Donde pueda mis ojos verte cerca de mí. Donde pueda ofrecerte mis canciones de amor. Mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor. Mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina